A mi novia es mi guitarra Cuando estamos solitos Un besito a mi me daba Mi guitarra Compañera del camino Y mi novia Compañera de mi ensueño Mi guitarra Compañera del camino Y mi novia Compañera de mi ensueño Voy a cantar un momento A mi novia es mi guitarra Porque yo solo amo A mi novia es mi guitarra Sabes por qué yo le canto A mi novia es mi guitarra Cuando estamos solitos Un besito a mi me daba Mi guitarra Compañera del camino Y mi novia Compañera de mi ensueño Mi guitarra Mi guitarra Compañera del camino Mi guitarra Y mi novia Compañera de mi ensueño 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 ¡Gracias!